hola hola amigos estamos aquí en rosarito baja california y estamos aquí para que vean toda la gente que hay aquí en rosarito quien dijo tour? estamos aquí vamos a ver amigos estamos aquí y voy a pasar a toda la gente para que me meto aquí en medio ahora puedes salir de aquí para ver amigos entonces era aquí estos amigos vinieron a un tour todos juntos y aquí está era ahorita ahora sí ya me quité los zapatos ya no hay problema con el agua pero la verdad que ahora sí y hay un montón un montón de gente amigos la verdad mucha mucha gente la playa amigos miren la playa como esta era ahi está el muelle al final pise un juguete entonces amigos estamos aquí la verdad que ahora sí y ahorita ya es tarde entonces hay un montón de de gente la verdad miren amigos estamos aquí caminando en la playa rosarito amigos en el malecón bueno no hay malecón aquí en rosarito todavía no hacen pero es en la zona hotelera de aquí donde están todos los clubes aquí amigos aquí estamos miren toda la gente allá adentro del agua mira hay bastante la verdad eh bastante gente bastandita de caminando para acá porque está grabando amigos aquí estamos ya todos quemados me puse una camineta blanca porque la verdad que está fuerte el sol está algo algo fuerte pero nada más para que vean toda la gente que hay aquí en rosarito y fíjate que no está fría el agua eh no está fría el agua no está fría el agua aquí estamos amigos aquí estamos sacando un video para ustedes si más que me canso de volada con la mano tengo que cambiarla porque me canso de andar agarrando el celular así descanso un ratito mira a gusto amigos toda la gente aquí bien a gusto en las palapitas bien bien super super a gusto y ahora sí hay bastante gente aquí adentro de la playa la verdad queremos mandar un saludo para todos amigos para que se les estén pasando bien aquí caminando un poco aquí en rosarito un poquito amigos – – – casi me está mojando la ropa como ven amigos la verdad esta super suave el ambiente ya ahorita Ya es la tarde y así es de que está lleno Muy bien lleno la verdad Voy caminando, ahorita llego caminando como 200 metros más o menos Ahí como ven al fondo Ahí todavía se cansa apreciar el muelle Aquí de Rosarito Los hoteles, hay que levantar la bolsa Voy a mojar todo Miren amigos El ambiente amigos No puedo voltear mucho porque Por el Por el este El cordón Ahí voy un cablecito amigos Aquí es el Papa Sember Y llegamos Todo atrás Ahí está la playera Toda la gente divirtiéndose Yo aquí voy caminando por Dentro de la playa Porque está bien La verdad que no está fría el agua Nada, nada fría Me sorprende porque casi siempre aquí en Tijuana Siempre está Bueno, aquí en Rosarito Pero aquí en la En el pasillo está bien fría el agua siempre Casi siempre, casi siempre Pero ahorita amigos es la excepción La verdad que no está haciendo nada, nada, nada De No está nada de fría el agua Nada, nada, nada de fría Mira La playeta era Hasta aquí Llegó más o menos La zona de Club La zona de Club De aquí para adelante Como hay Hoteles No se estandearon para acá Pero Mira Aquí están los hoteles Mira Pero como ven La verdad Hay un montón de gente La verdad Mucha Mucha gente Demasiada amigos Déjame cambio otra vez el S Porque ya me Ya me cansé Me cambio la mano Y así ya Mira Toda la gente No pues amigos Bien a gusto Un saludo para todos ustedes amigos Hoy estamos a domingo 16 de julio Del 2023 Vienen Toda la La gente Hay divididos De aquí en el Ahorita no sé ni qué hora Son como Es como las Cuatro De la tarde O cinco A lo mejor Entonces Hace rato Llegué hasta aquí también Fui caminado Para aquel lado Voy yendo para atrás ¿Quién está? Bien amigos Allá de qué lado amigos Hay un montón de gente Y me voy a voltear Y nada más Aquí están los hoteles En la playa Mira No se alcanza a apreciar No se alcanza a apreciar La gente que hay Allá de qué lado Pero vamos Vamos para allá Vamos para allá Va a estar un poco largo El video Pero la verdad Que Que ni modo Así se va a estar Ahí va a estar Ahí vamos a estar Hay mucha mucha gente Me canso con la mano Me hace falta la mochilita Me hace falta la mochilita Porque no me la traje Me traje una bolsa nada más Me traje una bolsa amigos Mira Ahorita ya vengo por fuera del agua Mira ya vengo caminando afuera del agua Allá porque hay más gente Me tenia que meter por Por el agua un poquito Para no estorbar tanto Mira aquí están los hoteles Ahorita pise un juguete Me dolió Como ando descalzo Mira amigos Mira nada más Mira la cantidad de gente Que para este lado Ahí va A ver si alcanza a ver también No nos alcanza a apreciar mucho Bueno menos aquí en el video no Aquí en el video no se alcanza a hablar A los hoteles Ay ya me metí al agua Bueno más bien el agua Se metió conmigo Me alcanzó el agua amigos Me alcanzó Mira Ya me cansé Cada vez que se mueve mucho Porque ya me cansé amigos Miren amigos La gente que hay Mira 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 toda la gente que hay aquí Yo vengo caminando de espaldas Toda la gente que hay aquí En Rosarito La verdad que aquí está lleno La verdad que aquí está lleno porque Aquí hay un Estacionamiento Entonces por eso hay más gente aquí Porque aquí si dejan Si dejan entrar los carros Mira Ya la verdad que están Ay vamos amigos Para los que no me conocen Soy Javier Casillas Para servirles Pues en mi canal Pues en mi nombre Entonces lógicamente Van a saber como me llamo Miren Toda la gente que hay Voy a dejar ahorita aquí el video Porque Ya está muy largo Ya Ya son más de 10 11 minutos Voy a tardar un montón Mucho mucho voy a tardar Entonces ahorita Vamos a bajar este Y ahorita le seguimos amigos Con esta vista Nos despedimos amigos